Música Continuamos desde Mérida en esta Philei 2023 Nos acompaña la maestra Diana Leticia Serrano Andrés quien acaba de presentar su libro Las habilidades socioemocionales desde la práctica docente en preescolar La maestra es orgullocente sección 49 Nayarit Maestra bienvenida, cuéntenos un poco acerca de esta experiencia Inolvidable Nunca me hubiera imaginado cuando inicié a escribirlo tener este alcance Para mí ha sido placentero, inolvidable y muy reconfortante Una oportunidad lindísima para los maestros que afuera yo sé que hay muchos que tienen algo importante que decir y valioso Cuéntenos un poco acerca de esta obra que presento Bueno, las habilidades socioemocionales surgen de estudiar la maestría y el doctorado Y fue mi documento con el cual yo me titulé Pero bueno, luego lo fui transformando en un libro capaz de leerse Y que fuera sobre todo práctico, ¿verdad? Que combinar esta parte teórica con la práctica Es decir, sí nos habla de una cierta teoría, de cierto ideal en las aulas Pero también te deja ver cómo lo puedes emplear en el aula desde situaciones didácticas muy pequeñas Que cada maestra, si así lo desea, lo pueda adaptar a su práctica y emplearlo Para seguir favoreciendo las habilidades socioemocionales Parto de la idea que el docente las debe de poseer para poderlas gestionar en los alumnos Yo creo que en todo lo que hacemos, dejar como esa huella Hacerlo con vocación, hacerlo con cariño Y ahí es cuando el maestro toca en el alumno su vida ¿Verdad? De poderla transformar De poder ser ese maestro recordado que marcó la vida de ese alumno Ahí lo tienen, maestra Muchísimas gracias, maestros inolvidables Nosotros seguimos aquí en esta cobertura especial de la FILEI 2023 en Yucatán Muchísimas gracias, maestra Y no olviden seguir esta cobertura Palabra de maestro Feria Internacional de la Lectura Yucatán 2023 CENTE Por la educación al servicio del pueblo